¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay ningún motivo, dudas mi cariño No hay ningún motivo, me estás molestando Siempre estás pendiente, quien me está llamando Siempre estás alerta, quien me está escribiendo Pero no hay nada de lo que tú piensas Pero no hay nada de lo que tú piensas Debes de cansarte de tanto celarme Debes de cansarte de estar molestando Porque eres celoso, si sabes que te quiero Ángel López Fontanera, promotora masa Y vamos por más Porque eres celoso, amor de mi vida Porque eres celoso, amor de mi vida Vas a todas para tres y andas mal pensando Voy con mis amigos y hoy me vas celando Zapatías, hay guay Por todo el Perú Si solo tú eres dueño de mi vida Si solo tú eres dueño de mi vida No hay ningún motivo, ¿dónde es mi cariño? No hay ningún motivo, te estás molestando Siempre estás pendiente, ¿quién me está llamando? Siempre estás alerta, ¿quién me está escribiendo? Pero no hay nada de lo que tú piensas Pero no hay nada de lo que tú piensas Debes descansarte de tanto celarte Debes descansarte de estar molestando Pero no hay nada de lo que tú piensas Pero no hay nada de lo que tú piensas Debes descansarte de tanto celarte Debes descansarte de estar molestando Oh, 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 oh Piura No hay nada de lo que tú piensas Debes descansarte de tanto celarte